La ONU, tan inocente, cree que con un reconocimiento a Bukele se va a pasar por alto las veces que ofendió al pueblo salvadoreño. Y sí, digo pueblo salvadoreño, porque ellos lo religieron de una manera aplastante en las últimas elecciones. Ahora se han puesto a resaltar la labor de Bukele, pero señores de la ONU, ya es muy tarde. Ya eligieron su camino y nada ni nadie podrá borrarlo. Mi nombre es Mauricio Torres y esto es Prensa Alternativa. Para ver esta información tenemos un video para verlo juntos. Adelante Simón Lorenzo. Un guantazo de Bukele. El Salvador alcanza nuevo récord bajo el mando del líder salvadoreño. Más de 1.3 millones de visitantes han pisado su suelo en lo que va del 2024. Un fenómeno que la ONU turismo aplaude con entusiasmo hoy, luego de que el organismo internacional fuera uno de sus más acérrimos críticos. El país se erige como uno de los destinos turísticos más vibrantes del mundo, con un crecimiento del 20% en comparación con el año anterior, según lo confirmó la ministra de Turismo Morena Valdés. A pesar de las críticas de sus más fervientes detractores, la nación salvadoreña sigue siendo el paraíso predirecto para los viajeros internacionales, quienes se deleitan con sus playas doradas, montañas majestuosas y una diversidad de atractivos turísticos. El flujo de visitantes ha inyectado a la economía local una impresionante suma de 1.184 millones en divisas, gracias al gasto promedio por persona de 123 dólares, con estadías que oscilan entre dos y tres semanas. Estamos siendo visitados por personas de todo el mundo, desde Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, hasta Europa, Suramérica y más allá, afirmó enfáticamente Valdés, apuntando a los mismos países que le enfilaron los cañones a Bukele desde que asumió la presidencia. La noticia de la ONU sigue acaparando la atención del líder salvadoreño. Otro titular destaca que San Salvador se alza como el segundo destino más codiciado en la región, un logro sin precedentes. Entre ellos, informes del Amadeus It Group, socio afiliado a la ONU Turismo, anunció que la capital salvadoreña resplandece como una joya turística, con reservas vacacionales que se disparan para los próximos meses. Franz Müller, representante de Amadeus It Group, resalta que San Salvador lidera el ranking de los destinos más buscados en Centroamérica, seguido de cerca por San José y Liberia en Costa Rica, Panamá y Ciudad de Guatemala. Por otro lado, la ONU Turismo, en su última evaluación, destaca a El Salvador como el campeón indiscutible en la reactivación del turismo en América Latina, subrayando su liderazgo en la atracción de visitantes extranjeros y en la generación de ingresos turísticos durante el agitado año 2023. Bien, esta noticia es buena, es buena. A los amigos salvadoreños los saludo, les digo que es una noticia excelente. Ahora, no hay que dejarnos que la ONU se cuelgue de esto, ¿cierto? La ONU misma es la que criticaba a Bukele, que ahora resalta el turismo en El Salvador, y yo les pregunto, amigos de la ONU, ¿por qué creen ustedes que las personas, los turistas, viajan a El Salvador ahora? Seguramente porque se abrió un nuevo centro turístico, porque se abrió, digamos, una piscina gigante para que todos puedan bañarse, o es porque la labor de Bukele hizo que ya no existiera ese peligro, que vivían las personas que vivían ahí, sí, y también el turista. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué será? ¿no? ¿Por qué será? Y yo les respondo mismo, es porque la gente se siente segura. La gente que vive ahí, la gente que visita está segura en El Salvador. ¿Y esto gracias a qué? Gracias a la labor de Bukele que ustedes criticaron. Entonces, señores de la ONU, no se pongan, digamos, este apoyo, este traje en el que yo apoyo a Bukele, cuando no fue así. Cuando ahora que hay cosas a favor, que hay cosas, digamos, muy resaltantes que ya ni ellos pueden esconder, ahora salir a decir, bien, Bukele, bravo, no. Eso es una hipocresía tremenda. Es una hipocresía querer colgarse de eso. Creo que es algo que realmente habla muy mal de la ONU, pero claro, ya estamos acostumbrados, lamentablemente, a que la ONU actúe de esa manera. Así que solamente les digo a los salvadoreños, celebren este logro, continúen teniendo una mejor calidad de vida, porque al fin y al cabo el turismo es algo que trae mejor calidad de vida para muchas personas, muchos restaurantes, muchas tiendas de recuerdos, muchas tiendas que venden cosas típicas del país, sea el país que sea. Pero no dejen que la ONU se cuelgue de esto porque poco o nada han hecho. Y peor que eso, han tratado de restar. No pudieron y ahora solamente les queda ligarse y decir, bien, Bukele, cuando ya nadie les cree, si no es de la ONU. Pero sigamos con el informe. Que se deben a las políticas implementadas por Bukele. Sin embargo, las Naciones Unidas fue uno de los más acérrimos críticos del líder salvadoreño. Su política, desde que asumió la presidencia, fue la comidilla de la Organización Internacional con la sustitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y la destitución del juez principal Raúl Melara, quien respondía a los intereses de Estados Unidos, montándose a la ola de Washington. Seguido de la política establecida por el mandatario para enfrentar a la delincuencia. En su más reciente informe, la ONU criticó el estado de excepción decretado por el presidente Bukele y denunció el fallecimiento de decenas de detenidos. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lanzó una declaración contundente en abril pasado, expresando su inquietud por el estado de excepción impuesto por el gobierno salvadoreño, responsabilizándolo por la supuesta pérdida de 90 reclusos. Asimismo, la Oficina acusó a la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador con más de 7.000 denuncias, por supuestas violaciones de los derechos humanos contra los grupos delincuenciales, al señalar que han sido privados de su libertad sin el debido proceso. La ONU también criticó enérgicamente el modelo penitenciario del país, argumentando lo siguiente. Confiar en un modelo penitenciario excesivamente represivo reduce las posibilidades de que los presos se reintegren con éxito en la sociedad. Sin embargo, la política establecida por Bukele contra los grupos delincuenciales fue lanzada luego de una ola de hechos delictivos en El Salvador que cegó la vida de más de 83 personas en solo 72 horas, siendo el país centroamericano uno de los estados más peligrosos en el mundo. El jefe de Estado no se quedó callado frente a las acusaciones. Nayib Bukele desafió a la Asamblea General de la ONU con su estridente discurso, presumiendo sus tácticas para erradicar los grupos delictivos y lanzando críticas devastadoras contra las condenas internacionales por considerar que iban contra los derechos humanos. Ok, es importante este punto de Bukele en la ONU, sobre todo, porque fue a dar clases, prácticamente. A dar clases, a ver, cuando nos referimos a lucha por el crimen, creo yo que muchos países tienen sus problemas, su tipo de delincuencia, el del Salvador, ya sabemos cuál es las pandillas, hay otros países que tienen otros tipos de delincuencia, claramente. Es por eso que entiendo cuando se dice plan Bukele, receta Bukele, claramente, pero no es copiar y pegar. Entonces Bukele fue a dar clases de cómo hizo él en su país, porque después hay gente que se quiere colgar de esto, decir el plan Bukele, el plan Bukele, como pasa en Ecuador, y cuando es un fracaso, se piensa que el fracaso es de Bukele y su plan que no funciona, y es mentira, porque nuevamente, copiar y pegar en un país, en países que son distintos, en tamaño, en población, en problemas, en riquezas, en fin, varias cosas, no solamente con el Salvador, es algo de por sí muy injusto, y es de por sí también salir a decir, no es mi culpa, es culpa del plan Bukele. Cuando Bukele tampoco lo ha patentado, Bukele no ha salido a decir si este es mío, y practíquenlo, porque es una tontería, es una tontería que, por ejemplo, que querramos hacer esto en Perú, en Ecuador, cuando el país es mucho más grande, geográficamente hablando, cuando hay otros problemas en delincuencia, cuando se tienen otros problemas, cuando se tiene una manera distinta de atacar, cuando se tienen culturas distintas en el mismo país, en fin, tantas cosas ya, pero que mi punto se ha dejado de entender. Entonces, cuando llegó Bukele aquí, la ONU simplemente cayó, escuchó, por momentos aclamó, pero como les digo, por el sentido de que ya no hay nada que se pueda hacer, y creo yo, quiero pensar yo, que en el momento se dieron cuenta que estaban equivocados, pero como dije al inicio, amigos de la ONU, el camino ustedes lo eligieron, y ustedes quisieron entorpecer esto. No lo lograron, ahora se quieren colgar, pero la historia queda, y todos sabemos realmente cómo fue la historia y cómo sigue creciendo. Así que, los saludos, los datos que se dan, son ricos, sí, los datos que se dan son ricos para hablarlos, pero que no, que ni crean que van a ser ustedes parte de esa historia que ustedes han querido entorpecer. Pero sigamos con la última parte del informe. Bukele hizo temblar los cimientos. Tomamos la decisión de depurar el ministerio público, el órgano judicial y el sistema carcelario, así señaló Bukele con una sólida determinación en el corazón de Nueva York, donde además afirmó. Cambiamos las leyes para asegurarnos de que los terroristas no salieran de nuevo de la cárcel, y fue en ese momento cuando comenzaron las condenas internacionales. Bukele rugió con orgullo al declarar que durante sus cuatro años de mandato, El Salvador había pasado de ser la capital mundial de los homicidios a transformarse en el bastión de seguridad en América Latina. No es una promesa, es una realidad ardiente que los salvadoreños están viviendo y que cualquier forastero puede palpar por sí mismo, concluyó estremeciendo hasta las simientes de la élite occidental, tras limpiar con la delincuencia deportada de Estados Unidos. El despliegue de militares y policías permitió desbaratar las estructuras de estos grupos delictivos, que se financiaban con el cobro de rentas por extorsiones, asesinatos y ventas de estupefacientes al menudeo. Quienes se negaban a pagar eran silenciados junto con sus familiares. Esta limpieza impactó de manera directa en la economía. La noticia ha desatado furor. Grandes titanes como Google no han ignorado las ventajas de apostar por El Salvador. En un prestigioso foro celebrado en Washington, voceros de Google Club resaltaron los beneficios de establecerse en el país desde la magistral apuesta del gobierno por la digitalización hasta el vasto reservorio de talento humano salvadoreño con habilidades tecnológicas. ¿Y qué labor? La de Bukele, no solo con temas delincuenciales de seguridad, pero siendo esto su carta más grande, lógicamente, y es algo que se tiene que resaltar. Y no por eso tenemos que dejar que la ONU se una a esto. Y no quiero dejar de lado a la OEA. Recordemos, recordemos todo esto que pasó con un Bukele recién arrancando su gobierno, que estaba la CCS, que era contra la impunidad supuestamente, pero que tenía como una de sus mayores cabezas en El Salvador a Ernesto Mujón. Recordemos, ¿no? Que había sido alcalde de San Salvador y que tenía numerosas cantidades de denuncias por corrupción o, digamos, por desvío de fondos, en fin. Y que era el principal llamado a luchar contra la impunidad. Ahora, recordemos, yo me acuerdo muy bien de eso porque estuve escribiendo la empresa alternativa y ni bien pasó todo. Entonces, hay que recordar esto porque no hay organismo occidental, porque son occidentales, responden a intereses occidentales, que haya estado del lado de Bukele, sino que han estado criticándolo una y otra vez. Y esto que mencioné la CCS fue algo recién empezando. Ahí Bukele rompe con Almagro, ahí Bukele empieza a darse cuenta porque tenía el camino, digamos, estaba descubriendo el camino, hay que decirlo como es, ¿no? Y empezó a salir, ahí se dio cuenta realmente cómo actuaba estos occidentales, cómo actuaban. Entonces, empezó a desligarse, empezó a criticarlos, de hecho, empezó a ir a las reuniones, pero a dar clases, a dar cátedra y a mostrar realmente cómo es, cómo la ciudadanía del país, ¿no? No es la realidad que ellos quieren ver o que ignoran, sino cómo es en realidad el país. Y Bukele lo que ha hecho es un cambio enorme, grande, y que los frutos ya se ven, ya ni siquiera parece que está trabajando para el futuro, porque se está trabajando para ahora. En el presente ya se están viendo las cosas. A veces cosas que parecieran fáciles, como limpiar la casa, no lo son y es por eso que se tiene que resaltar la labor. Pero vamos con los comentarios para cerrar ese informe. El comentario. Espero que la ONU entienda que los que apoyaban eran corruptos y estaban en puestos importantes en el gobierno. Pero ahora son otros tiempos, gracias a nuestro presidente Bukele. De acuerdo, de acuerdo, la ONU ya no tiene por qué colgarse ahora, ya no tiene por qué colgarse. Hizo algo, hacía algo la ONU cuando estaba reinando las pandillas, cuando estaba reinando arena o el FMLN, que se pasaba el poder. Y para ser más de lo mismo, realmente hacía algo, pero algo de verdad. No mandar una simple ayuda humanitaria que yo no voy a criticar nunca eso. Siempre sumo un poquito más, claramente. Pero algo más allá de eso, no. Que hacía, como mencioné con la CCS, ponía corruptos a luchar contra la impunidad. Creía que Bukele era otro de estos dos partidos, por más que haya pertenecido a la FMLN, en fin. Pero eran otras cosas, nuevas ideas, como se llamaba, de hecho. Entonces la ONU no tiene por qué colgarse. Gracias por el comentario, Juan. Un comentario, Carlos comenta, el precio es un nombre de principios, no como Guterres que existe en Estados Unidos. De acuerdo, de acuerdo, la ONU. No sirve más, a ver, la idea de la ONU creo que es algo bueno, pero ha ido deteriorándose muy rápido. Realmente, ¿de qué nos sirve la ONU? Yo pregunto, pregunto yo, Fabricio Torres, ¿de qué nos sirve la ONU? Si no es más para conversar y votar por cosas que no se están cumpliendo. ¿Cuántas veces, y aquí uno de los hermanos cubanos, cuántas veces se ha votado en contra del bloqueo criminal que sufre Cuba? Muchas veces. ¿Cuántas veces ha ganado el estoy en contra de estos, de este bloqueo criminal? Ha ganado muchas veces. ¿Pero qué se ha hecho al respecto? Nada. Y sirve para ver las noticias y decir, bueno, qué bueno que se den cuenta de esto, pero no pasa de eso. No, no pasa de eso con Cuba, no pasa de eso con condenar lo que está pasando en Gaza. Entonces, ¿de qué nos sirve realmente la ONU? Nos falta un nombre de principios y Guterres no es un nombre de principios. O sí, principios para sus intereses, los intereses que tiene Estados Unidos y todas estas poderes occidentales. Gracias por el comentario. No, último comentario. Otras naciones deberían seguir el ejemplo de la política seguida por El Salvador para erradicar el crimen. Este comentario lo elegí, lo pueden ver ahí abajo porque dice traducción de Google, porque estaba en italiano. Primero agradezco que esa alternativa me pone muy feliz que llegue hacia Italia, hacia Europa, pero también resalto el punto que comenta Roberto, que sospecho yo que en Italia, acerca de cómo esto llega hasta Europa. Es algo, cualquiera diría, geográficamente, es un país pequeñito, ¿no? Que era noticia por cosas malas, pero ahora, ¿qué tan buena es la realidad que llega hasta Europa? Es algo que a mí realmente me gusta tocar, me gusta analizar eso, cómo llega hasta Europa lo que está pasando. Así que yo lo que siempre hablo, cuando critico a Italia, cuando critico a Alemania, Francia, Reino Unido, yo critico a sus gobiernos, no critico a las personas. El pueblo siempre, en todos los países siempre es el más afectado, claramente. Yo no voy a criticar al trabajador que vive en tal zona del país, nunca, nunca. Entonces, ¿eso es lo que el pueblo quiere o no? No es lo que quiere eso, a ver, porque vemos a Meloni, por ejemplo, en Italia, que dice ser mano dura, pero hace algo realmente, pregunto yo, personas de Italia que nos ve, porque estoy seguro que Roberto no es el único. Entonces, ¿quieren un plan Bukele? Y tienen un plan Bukele, como dije, no copiar netamente todo, lógicamente, pero copiar algo con esas ideas, con esos tintes, adecuado para cada país. Es interesante, es interesante cómo puede llegar esto, no solo a América, sino a Europa, quién sabe, Asia. Bueno, tenemos países que están en Asia, hacen algo similar, en fin. Pero es algo que creo que es de valorar, y es muy de valorar con respecto al Salvador. Pero bueno, vamos cerrando este informe. Mi nombre es Fabricio Torres. Si les gustó el video, deja un like, suscríbete. Los invito a comentar en este, en otros videos, para que podamos leerlos, para responder las preguntas que ustedes quieran, o para debatir también, siempre con respeto. Conmigo serás en otra ocasión. Gracias.